Tiene el sonido del viento en sus manos Tiene el secreto del mundo al revés Tiene las palabras exactas una y otra vez Se mueve suave y habla despacito Su sonrisa me obliga a correr Mientras ella colorea mis pasos cada vez Con su sombra me enseña un baile Y unos versos sobre gatos de bronce Con su voz se me olvida hasta el nombre otra vez Pero me siento atrapado de nuevo Cuando la distancia se acerca Y me vuelvo a ver tan pequeño otra vez Que me puede quedar después de ti Solo verme atrapado y solo otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!